MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL En el podcast diario que tenemos en la familia de no-huddle Para hablar acerca de lo que siempre me gusta llamar Como la liga más bonita del mundo La NFL, mi nombre es Agustín Esposo Esto es un placer estar con todos ustedes En este nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a tener disponible Tanto en Spotify como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que es no-huddle, ok? De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch Y además estamos en Twitter Y en Instagram como ArrobaNFLNoHuddle Si te gusta nuestro contenido en la descripción de este episodio Aquí abajo vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, Paypal o Cafecito No es obligatorio pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica Hoy es su episodio, su momento de hacer preguntas Y de que la respondamos aquí en MÁTES Y FÚTBOL Vamos a arrancar con una pregunta que nos llegó vía Facebook Guillermo Binacua no pregunta Leí por las redes que existe una posibilidad de intercambio entre Carr y Prescott Algo firme en ese rumor ganan más los Saints o los Cowboys Vamos a suponer que este rumor es cierto Lo cual no lo es No he leído nada similar realmente Hay que estar atentos obviamente a quien es quien publica Básicamente el contenido Es la manera más fehaciente Básicamente de poder chequear cosas que son reales o no Incluso también la fuente puede llegar a fallar Esto es algo que puede pasar Suponiendo que esto es algo real Bueno, Carr ha venido a la baja en los últimos años De este trade estábamos hablando hace un par de años atrás De todos modos seguía pensando que Prescott tiene más valor Pero bueno, la diferencia de valores era mucho menor de la que hoy puede ser Doug Prescott es el mariscal de un equipo que ha estado en la post-temporada Carr no Entonces, bueno Básicamente, obviamente no existe tal cosa como los campeonatos de temporada regular Y me parece que es ahí donde se está discutiendo la verdad valía O la verdadera valía, perdón De Doug Prescott con Dallas Cowboys Pero, bueno Compararlo con Derek Carr en cuanto a su rendimiento Y creer que hay un valor similar de mercado entre ellos Me parece un error Y bueno Simplemente no puedo basar esto en casi nada Porque esto no debe ser ni siquiera un rumor Debe ser una especie de noticia inventada Los Estados Unidos tienen esto del April Fool's Que me guardo mis comentarios al respecto de lo que opino acerca de eso Pero no veo ni siquiera la lógica de un intercambio de esta manera Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos llegaron a nuestro canal de Instagram Recordad que en arroba nfl nocadel en nuestra cuenta de Instagram Tenemos un canal donde vamos a estar publicando contenido exclusivo Y esta semana van a tener que estar particularmente atentos a este canal Porque se vienen novedades muy importantes con lo que es el draft Ya saben El día 25 de abril El jueves 25 de abril Vamos a estar en vivo Transmitiendo la primera ronda por nuestros canales de Twitch y Youtube Que es No Uja del Ok Así que nada Vayan ahí a unirse a nuestro canal Es Cincinnati, candidato del Super Bowl Higgins se quedó y ahora van a por todo Tiene muchos huecos Cincinnati No creo que sean ese equipo candidato del Super Bowl Que eran hace dos temporadas atrás Obviamente que Tiggins se haya quedado en Cincinnati Es importante Todavía no descarto nada De todos modos Es simplemente algo que puede llegar a ocurrir durante la temporada Regular un posible intercambio por Tiggins No creo que se dé ahora En vísperas del draft De la NFL Sobre todo por el talento que hay en la posición de receptor Pero Bueno Básicamente No tengo mucho más para decir sobre esto Leyendo aquí de vuelta la pregunta No los considero candidatos del Super Bowl Si son un equipo que va a tener que rendir mucho mejor que el año pasado Y que los papeles debería hacerlo Me parece que Cincinnati ha dado pasos hacia adelante en este sentido Y que Bueno Pueden competir de una manera más regular La división ante Baltimore Ravens Que me sigue pareciendo el equipo más fuerte de la división Pero Me parece que tienen que cubrir algunos huecos más Para ser considerados candidatos A ganar el Super Bowl Houston Texans es un ejemplo de reconstrucción rápida y eficiente Nos pregunta también al Murab Mira Muy distinta sería la conversación Si no hubiésemos visto Lo que nos mostró CJ Stroud En su primer año Estamos hablando de tan solo un año Donde Brian Young se lo tira abajo del colectivo Y CJ Stroud se lo pone conduciéndolo ¿No? Y yo creo que esto es un error ¿Cuántos primeros años malos hemos visto de mariscales Que después resurgen su carrera y viceversa? ¿Cuántas temporadas de novato interesantes Nos han mostrado algunos mariscales Que después Se vienen a hacer Las condiciones obviamente de Stroud están La ofensiva está El cambio de mentalidad está Y creo que la respuesta a tu pregunta es sí Pero Pero no Subiría por encima de lo que realmente están Los Texans Creo que lo más importante para Houston Es que ha cambiado la mentalidad De Michael Ryan Me parece que es el gran artífice de todo esto Ayudado por una construcción de roster Va a estar muy efectiva por parte de Nick Caserio El ex hombre de New England Patriots Y aquí en Boston deben estar extrañando muchísimo realmente Después de lo que ha sido esta búsqueda medio inconexa Que ha tenido New England Para un nuevo gerente general Actualmente Elliot Wolfe actúa como gerente general de facto No es que tiene ese título Si bien creo que eventualmente se va a quedar con el puesto Es más que nada porque no hay otra persona realmente Que pueda hacer el trabajo Caserio Para mí debería haber sido el hombre apuntado Por los Patriots Pero bueno Todavía estaba Belichick Al plano de gerente general Y entrenador en jefe Houston Texans Es un ejemplo de revolución rápida Eficiente Mi respuesta es sí Pero no lo suban tanto al barco en el que están La pretemporada siempre va a ser la pretemporada La pretemporada, perdón Y es muy distinto Cuando llega la temporada regular Cuando llega el momento de jugar por los puntos A lo que hace un equipo realmente O cómo se mueve En ese caso siempre me ha gustado mucho Por ejemplo Cómo se mueve Minnesota Vikings Pero no se ha trasladado Dentro del campo de juego Lo mismo para Baltimore Ravens Un equipo muy inteligente para moverse Pero que no ha logrado poner anillos O casi que te diría Vitorias de pay off Tampoco para poner ahí en su currículum ¿Qué ventajas nos da Tener una franquicia de fútbol americano en Argentina? Muchas Sobre todo lo que es el crecimiento del deporte aquí Esta pregunta es referida a Bueno, la llegada de Miami Dolphins A territorio argentino Para poder explorar sus oportunidades de mercado Me da la sensación de que Hay mucha plata en el medio de esto Y que tiene que ver obviamente con Miami La capital latinoamericana de Miami Y de cómo desde aquí del Cono Sur Miramos a esta ciudad como Bueno, la puerta de entrada de los Estados Unidos Me da Me da que es algo bueno Es algo bueno Que la NFL se haya fijado en la Argentina Básicamente Es un primer paso Para Bueno Básicamente Empezar a hacer crecer de manera definitiva El deporte en este país No solo con la gente que lo juega Sino también con la gente que lo consume Va a haber clínicas Va a haber eventos Nada confirmado obviamente Pero sí es lo que puedo anticipar Dentro de lo que es este anuncio Bueno Nada Me parece interesante Qué es lo que pueda llegar a brindarle Miami Dolphins Al crecimiento Del deporte En el país Te montas mi Tres años Por 75 millones 51 millones garantizados ¿Qué opinás? Está en el episodio de ayer Eso Esta pregunta nos debe haber llegado Sí, hace 23 horas Esa opinión Está en el episodio de ayer Así que te voy a mandar Directamente a Escuchar El capítulo Que sacamos acerca De la renovación De Devonta Smith Con Philadelphia Eagles Donde también de paso Opinamos acerca De De Forrest Wagner Y el nuevo contrato Que firmó con Inampoli Colts ¿Algún equipo Puede Plantear Un cambio Con los carreras Para buscar Coro Bago? Nos pregunta Lucio.cnt Sí Creo que es uno De los picks Más vendibles Del top 5 No creo que Los Cardinals Lo vendan El valor Que le va a dar Arizona Teniendo en cuenta Las opciones Que van a tener En ese pick Número 4 Teniendo en cuenta Que las tres primeras Selecciones Muy seguramente Sean mariscales A menos que Patriots Decida eventualmente Vender Esa selección Lo cual A mi criterio Sería una decisión Lógica Pero El pick 4 Toma mucho Valor Si Empieza a caer Por ejemplo Drake May JJ McCarty Va a estar disponible Eso Lo doy Hasta con cierta Seguridad Pero Si empieza a caer Drake May Si en el pick Número 3 En Patriots No están del todo Convencidos De seleccionarlo Y prefieren ir Por otro lado Bueno El pick De Arizona Toma mucho valor Y es ahí Donde equipos Como Raiders Equipos como Broncos Equipos como Minnesota Vikings Van a intentar Bueno Básicamente subir E intentar quedarse Con uno de los mejores Prospectos mariscales De este draft ¿Cuánto van a Tardar los Cowboys En firmar a Sidino? Pregunta Bruno Basso Es una buena pregunta ¿Cuánto antes? Mejor Porque el mercado De receptores Está a punto De vivir Un reseteo De lo que es Su valor de mercado Justamente Hablamos un poquito De esto también En el episodio de ayer Y por eso La decisión inteligente De Eagles De renovar A Devonta Smith Antes de que justamente Empiece a haber Un nuevo valor En los contratos De receptores Hoy seteado Los 30 millones De dólares anuales Que gana Terry Hill Pero De vuelta Cowboys Mientras antes Lo haga Mejor Incluso Yo le pondría Como prioridad Renovar a Sidino Por sobre Renovar a Doug Prescott O a Mika Persson Con Mika Persson Todavía tenés Un año más Y con Doug Prescott Bueno Todavía tienen que tomar Una decisión Básicamente Si quieren O no Que continúe Como el mariscal De Alaska Chicago Con Callum Williams Se vuelve contender En la NFC Norte Yo creo que Chicago Sin Callum Williams Ya un poco Lo era Con el plantel Me preocupa un poco Esa línea ofensiva Realmente No creo que tengan Una línea ofensiva Capaz de Darle protección A ningún mariscal Básicamente Los playmakers Son buenos Eso Eso no No se duda Y la defensa Tiene muchos problemas Fue mala Ha sido mala Durante los Últimos dos años Básicamente Y estamos hablando De una defensa Que tal vez Hace cuatro años Era considerada La mejor de la NFL Entonces No Contender No Obviamente Son pasos En la dirección Correcta Pero Voy a Apoyarme Si se quieren En una frase Muy muy conocida En el ambiente Del fútbol americano Que es Cuando uno elige A su mariscal franquicia El trabajo No ha terminado Sino que recién Está comenzando Deben protegerlo Deben darle una defensiva Que le dé la pelota Y que por cierto Pueda frenar a los rivales Arrancando por ahí No estaría para nada mal Pero Chicago Tiene muchas cosas por ver Obviamente Tener un mariscal Franquicia Tener un mariscal Del piso Y del potencial De Williams Es un paso En la dirección correcta ¿Quiénes son Los grandes candidatos Que se subieron En el draft Por coreback Lo respondí Hace un par de segundos Nomás Candidato número uno Es Minnesota Si quieren Lo ordenamos Un poco Por equipos Que tienen La posibilidad real De poder hacerlo Candidato número uno Es Minnesota Me parece Porque tiene Poder de fuego Para subir Tiene las selecciones Para poder ofrecer Tiene dos selecciones En la primera ronda De este año Eso no es una cosa menor Y si quieres Si quieres subir En el top 10 Me parece que Va a ser más Que suficiente Tal vez agregando Alguna que otra cosa Como una selección De segundo día Pero Por no mucho más Que eso Va a poder subir Y seleccionar Al mariscal Que crean Que es Su mariscal Del futuro Dije Broncos Y dije Raiders Broncos tiene Un gran problema No tiene selección De segunda ronda Esta temporada Por ende Están en una situación Bastante incómoda Para poder Subir Obviamente Pueden ofrecer Una primera ronda Del draft Del año que viene Pero La verdad Es que Denver Ha quedado Muy dolorido A mi criterio De lo que fue En su momento El trade De Russell Wilson Y no sé Que tan dispuestos Estén a dar Una selección De esta manera De todos modos Los Broncos No sé Si tienen Tampoco Al mariscal De su equipo En este draft Creo que La reconstrucción De Denver Debería durar Un año más Y Raiders Por su parte Me da la sensación A mi De que No están Tan apurados Como la gente Parece Por encontrar Su mariscal Franquicia Ellos Me parece Que entienden Que Este puede llegar A ser un año Donde Van a ganar Más de lo que van a perder Y que necesitan Realmente Rediseñarse Para poder Competir En una división Con equipos Complicados Como lo son Kansas City Chiefs O Los Ángeles Chargers Jugador o jugadores Overrated Y underrated De este draft Voy a dar Uno y uno Overrated Para mi es Brian Thomas Jr. El receptor De LSU Serios problemas Con drops Durante su Temporada Colegial A ver Durante su carrera No durante su temporada Creo que lo voy a hacer Más extensivo No es un mal Receptor De vuelta Pero lo he visto Salir en las primeras 15 selecciones De este draft Y para mi es Con suerte Un talento De primera ronda Y No No justifico No justifico Los drops Me parece Lo peor Que puede tener Un receptor Por parte De alguien Viniendo Desde El fútbol El americano Que lo Que lo Elige Para hablar Mejor Del fit Hablar Acerca De Cómo Puede Básicamente Bueno Seguir Progresando En su carrera Pero No veo Lo que Muchos Ven En En Brian Thomas Jr. Y Un underrated Esta pregunta Es interesante Tengo varios Estoy eligiendo Con Con quién Quedarme Pero Me parece Que Se está Pasando Un poco Por alto A Kaylen King Esquinero De De la Universidad De Penn State Y Sin ser Un talento De primera Ronda Tal vez Ni siquiera De segunda Ronda Siendo Alguien Más De tercera Lo he Visto Salir En Mox En El tercer Día En Selecciones Por fuera Del top 100 Y A mí Me da La sensación De que Si lo Seleccionas En el Segundo Día Vas A tener Un esquinero Sólido Titular El Techo No es Tan alto Es Lo que Es Kaylen King Pero Es un Techo Sólido Es un Perdón Un piso Sólido El que te da Como esquinero Dos Sobre todo Así que Me parece Un nombre Interesante Al cual darle Pelota Sobre todo En el Segundo Día Hasta aquí Ha llegado El episodio De Mártese Fútbol De El día De la fecha Muchas Preguntas Nos han Llegado Hoy Así que Muy contento De poder Responderlas Aquí En este En este Programa Recordá Que este Y todos Los episodios De Mártese Fútbol Los podés Encontrar Tanto En Spotify Como en iVoox Como también En nuestro Canal de Youtube Que es KnowHeadelOK Y al cual Me olvidé de hacerlo Al principio del episodio Y así que lo voy a hacer Ahora al final Te voy a pedir Que te suscribas Porque más del 60% De la gente Que ve Nuestros episodios No está Suscrita A nuestro canal No cuesta nada Es tan solo un clic Y si además Prendes la campanita Podés estar Enterado O enterada De cuando sale Cada uno De los episodios De Mártese Y Fútbol O de cualquiera De las otras propuestas Que tenemos para vos En esa plataforma En TikTok y en Twitch Y además Estamos en Twitter Y en Instagram Como arroba En FLNUJADEL Si te gusta Nuestro contenido En la descripción De este episodio Aquí abajo Vas a poder encontrar Los links A Mercado Pago Paypal O Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución Nos ayuda A seguir creciendo Y a seguir demostrando Que somos El medio Más grande De fútbol americano En toda Sudamérica Mi nombre es Agustín Espósito Ha sido un placer Estar con todos ustedes En este nuevo episodio Mates y Fútbol Nos encontramos mañana Para seguir hablando De la liga Más bonita Del mundo La NFL Un abrazo grande Para todos Chau chau